Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner la huella digital en el Tecno Camon 18 Premiere. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es acceder a aplicación ajustes. Luego después de eso tenemos que bajar la lista. Aquí abrimos pestaña seguridad, igualmente bajamos y abrimos aquí opción huella digital. Aquí confirmamos nuestra pin patrón o contraseña que tenemos establecidos. Si no tenéis, tenéis que establecer necesariamente. Luego después de eso aquí pulsamos opción añadir huella digital. Aquí pulsamos siguiente y el sensor se encuentra en esta parte. Y tenemos que elegir con qué dedo queremos desbloquear nuestro teléfono. Y pulsar aquí este sensor para, bueno pulsamos con el dedo para que el sensor se escanee a nuestro dedo. Así como su huella digital está añadida y después de eso pulsamos opción finalizar. Y averiguamos y aseguramos si ya podemos desbloquear nuestro móvil con el dedo. A ver, presionamos. Y sin problemas como ya tenemos, podemos usar nuestra huella digital. Muchísimas gracias por ver este video. Dejarán un comentario. Hasta la próxima.